Partido de quinta en la cancha 1 de teléfonos Sacando... bueno Va a sacar ahora Manuel más solo Están dos iguales en el primer set 0-15 Pero está totalmente afuera Rápido de los puntos por ahora Errores de los dos lados Larga pelota de Aníbal 30 iguales 40-30 No lo vemos Iguales Buena derecha Que bien Lo desacomodo Otra vez ventaja Ahora Manuel Muy bien cerrado el punto por parte de Mazzolo Ese va a sentar 3-2 arriba Informo de la cancha 1 de teléfonos para circuito de tenis Felipe Oligones Gracias